Un verdadero programa deportivo es aquel que incluye todas las disciplinas, atletismo, ciclismo, natación, baloncesto, boxeo, físico-culturismo y otras más están en Minuto 44. Acompaña a Sergio Navarro en un recorrido por lo más relevante del deporte nacional e internacional. Con entrevistas y la presencia de los atletas que están marcando historia en el terreno deportivo, la verdadera cara de los deportes está en Minuto 44. Los graves problemas de contaminación amenazan hoy más que nunca con terminar el equilibrio natural en nuestro planeta. En Código Verde analizamos las causas que afectan a nuestro entorno con una visión amplia, informada y crítica de los temas ambientales más relevantes. Un programa para reflexionar sobre nuestro medio ambiente y la importancia de su conservación. Código Verde, en la señal de todos. Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana Con Josefina Real y Belén Zapata Señal Informativa La noticia donde estés Una de la tarde en punto Los empresarios del Centro Histórico de Guadalajara Piden a las autoridades no relajar las medidas de seguridad para evitar que crezca nuevamente la incidencia delictiva en la zona. Al menos 25% de los 60 hoteles y moteles ubicados en el primer cuadro de Guadalajara resultan afectados de manera directa o parcial por las obras de construcción de la Línea 3 del Preligero. Luego del retraso que tiene la nueva entrega de los bienevales, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social informa que será a partir de la tercera semana de enero o principios de febrero cuando proporcionen el apoyo a los beneficiarios. La Tesorería Municipal de Zapopan inició esta semana con los procesos administrativos de ejecución que podrían derivar en embargos contra los grandes morosos del predial. En la Señal Nacional, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. Al expresidente nacional del PRI se le investiga por los delitos de blanqueo, malversación cometida durante su etapa como gobernador, además de cohecho y organización criminal. El gobierno mexicano se sintió humillado porque alguien encontró a El Chapo Guzmán antes que ellos, asegura Sean Penn, luego de que el actor se reuniera con el líder del cártel de Sinaloa. En la Señal Internacional, luego de haber declarado el final de la epidemia del ébola, un nuevo caso ha sido confirmado en Sierra Leona, lo que refleja el riesgo continuo de nuevos brotes del virus en los países afectados, informa la Organización Mundial de la Salud. La policía indonesia arrestó a las afueras de Yakarta, a tres de los supuestos responsables del ataque realizado ayer, y busca a otros yihadistas por todo el país, a un día de los atentados con bombas y tiroteos en la capital de aquel país. Y en la Señal Deportiva, con los partidos entre Atlas y América y Chivas ante Cruz Azul, inicia la jornada número dos de la Liga MX. En tanto, los leones negros visitan a los alebrijes en el ascenso. ¡Ahhh! 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 ¿Cómo le va? ¡Qué gusto saludarle en esta segunda emisión de Señal Informativa! Relájese que ya es viernes, esta es una producción de la Universidad de Guadalajara y es posible gracias al Sistema Universitario de Radio y Televisión. Le tenemos mucha información local, nacional e internacional. Bienvenida y bienvenido. Muy buenas tardes, Belén. Hola, Josefina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a usted que ya nos acompaña. Dos horas completas de información desde este momento y hasta las 15 horas, 3 de la tarde. Aprovechamos también para recordarle las formas de hacer contacto. Arroba, S-E, informativa en Twitter, señal informativa a través de Facebook y nuestro hashtag es Tú Haces Noticia. Hoy, como todos los días, le estamos planteando una pregunta a propósito de temas que tienen que ver con nuestra ciudad. Ayer ya hablábamos de los primeros 100 días de los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. Recibimos mucha respuesta, mucha participación por parte de nuestra audiencia y hoy le estamos preguntando, para reforzar la vigilancia de la ciudad, las autoridades invertirán casi mil millones de pesos. Con esta inversión, ¿cambia la percepción de la seguridad de nuestra zona metropolitana de Guadalajara? ¿Considera usted que podría sentirse más seguro? Recibimos sus comentarios y opiniones a través de nuestras cuentas institucionales. Y bien, ya que estamos con ese tema y estamos poniendo su consideración esta pregunta, vamos precisamente a continuar con temas de seguridad y cuál es la postura del sector privado en el primer cuadro de la ciudad. En la línea telefónica, nuestra compañera Georgina García Solís. Adelante, Millina. Buenas tardes, Cristina Belén y a todo el auditorio de señal informativa. Pues los empresarios del Centro Histórico de Guadalajara piden a las autoridades ampliar los puntos de vigilancia, reenforzar los apoyos a los negocios por los perjuicios suscritos por la obra de la línea 3 del Tren Mijero y socializar el proyecto de economizar esta zona de la ciudad. Reconocen que han bajado los índices delictivos, que se han controlado el comercio ambulante y también mejorado la limpieza, pero aclaran que se necesita reforzar estos aspectos para que el centro no pierda visitantes. La presidenta de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, Ana Luz García, advierte que disminuyeron todos los delitos en esta zona, salvo los cometidos por motoladrones. señaló que el robo a negocio ha bajado, que cada vez hay menos, pero bueno, los motoladrones siguen operando en esta zona de la ciudad. Los empresarios integraron una mesa de trabajo junto con el gobierno de Guadalajara y autoridades estatales para emprender medidas de mejora del centro histórico, donde los hoteles enfrentan la caída de hasta el 40% en su ocupación y el cierre de 15% de los comercios, todo por las obras del tren eléctrico urbano. advirtieron que si actualmente sufren estos perjuicios y se teatonaliza avenidas como el 16 de septiembre, esta zona de las ciudades quedará vacía, por lo que piden tomar con cautela este proyecto. El presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Miguel Ángel Fon, dijo que por lo pronto se tiene que reforzar la seguridad en el centro histórico, por lo que aplauden la inversión de mil millones de pesos que hará el gobierno del estado en el sistema de videovigilancia, conocido como C5. Y bueno, tanto la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, de hoteleros y también de empresarios de la industria de la joyería, son parte de esta mesa de trabajo en la que buscan emprender medidas conjuntas para mejorar todos los aspectos que involucra el Centro Histórico de Guadalajara para que no pierda su actitud económica ni visitante. Hasta aquí mi reporte. Pues buenas noticias a medias, mi querida Gina, porque a decir de tus entrevistados, todos los delitos han bajado en esta zona, en el primer cuadro de la ciudad, y la petición es a no bajar la guardia para el tema de los motoladrones, conocidos así de manera coloquial, y que bueno, están en estos momentos en el ojo del huracán por el tema que ya nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos daba cuenta de que una asociación de motociclistas están inconformes, precisamente, que no quieren usar este chaleco con colores muy visibles, muy fuertes, y que además este chaleco en su espalda tiene que tener el número, también muy visible el número de sus placas. Pues el tema avanza y seguimos al pendiente, mi Gina. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, avanzamos. Por cierto, a propósito de la percepción que tienen ustedes como habitantes de nuestra ciudad respecto al trabajo que han hecho las autoridades en los diferentes ámbitos, entre ellos el de seguridad, que hoy estamos poniendo a su consideración, hay una encuesta que realizó la empresa Polimétrix en torno al ejercicio que ha llevado a cabo hasta este momento el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. Más adelante le voy a dar algunos detalles del resultado de esta encuesta. Mientras tanto, vámonos con otro municipio de la zona metropolitana, Zapopan. Resulta que la Gran Plaza es uno de los grandes deudores del impuesto predial en este municipio. El 70% de los propietarios de locales debe dicha contribución desde hace 10 años en promedio. Así lo aseguró el tesorero municipal, Luis García Sotelo, quien reveló que el propietario de los locales que ocupa fábricas de Francia, Sears, Népolis y Zara, adeuda a la comuna más de 100 millones de pesos por este concepto. Es por ello que ya arrancó el operativo de cobro coactivo a cargo de la tesorería municipal a través de siete ejecutores fiscales que, en punto de las 15 horas 3 de la tarde, se hicieron presentes para ejecutar la diligencia, comenzando con el contribuyente de las tiendas mencionadas, quien, por cierto, fue notificado desde noviembre pasado y a la fecha no ha realizado el pago. El tesorero de Zapopan advirtió que los propietarios de dichas firmas comerciales se convierten en deudores solidarios del dueño de los locales que ocupan, por lo que si en dos meses y medio el contribuyente no paga, el procedimiento administrativo de ejecución, en su etapa de embargo, recaerá contra sus activos. Un solo contribuyente debe más de 10 millones de pesos. Ahora, no es que sea culpa de los comercios, ¿verdad? Porque ellos rentan. Acuérdate que la ley me permite cobrarle el impuesto al propietario o al poseedor. De alguna manera son responsables solidarios. García Sotelo fue categórico al señalar, por otra parte, que pesan dos agravantes sobre la sección conocida como Fashion Mall de la misma plaza comercial, toda vez que el terreno donde fue construida no realizó el trámite de traslado de dominio al pasar de ser un área común a un área privada, además de que ninguno de los locales que ahí operan realizaron su respectivo registro de cuenta predial, lo que los hace doblemente morosos de la traslación de dominio y del pago del predial. Por ello, ya se analiza revolcarles la licencia comercial. En el caso de la Fashion Mall estamos valorando, inclusive, ya no renovar la licencia. Ellos tienen que regularizar inmediatamente esa situación, porque eso lo vamos a lograr. Porque una cosa es lo del pago predial, que ya está, que nos lo van a pagar. Pero las licencias de funcionamiento municipal no se les van a renovar si no se ponen al corriente esa área. En el caso del estacionamiento de cuatro niveles, que también carece de registro de cuenta predial, a quien además le cobrarán la modificación que sufrió el estacionamiento por no haber sido reportada la construcción en tiempo y forma. El plazo que establece la ley municipal para que se efectúe el pago es de 2.5 meses. Sin embargo, García Sotelo añadió que la administración que encabeza Pablo Lemus no descarta recibir el pago en plazos u otorgar alguna facilidad. Estas diligencias se realizarán también en la Plaza Bugambilias, en diversas agencias de autos y en terrenos de grandes magnitudes. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa, no sin antes recordarle que hoy le estamos preguntando a través de nuestras cuentas institucionales si usted se siente más seguro con este anuncio que han hecho las autoridades de inversión millonaria en materia de seguridad. Arroba S.E. Informativa en Twitter, señal informativa en Facebook y nuestro hashtag es tú haces noticia. Una pausa, regresamos. Y al regresar con los partidos entre Atlas y América, Chivas-Sante Cruz Azul, inicia la jornada número 2 de la Liga MX, en tanto los leones negros visitan a los alebrijes en el ascenso. Y más adelante inauguran sala de juzgado de control y oralidad en el municipio de Autlán. Estás viendo Señal Informativa en Misión Vespertina. Leer permite nuestro desarrollo, crecer como individuos, como sociedad. La Biblioteca Pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. Es grande, es tu lugar. Consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla. Periférico Norte 1695 en Zapopan. Con avanzada tecnología y con mujeres y hombres bien capacitados, estamos construyendo embarcaciones para el sector público y privado, generando fuentes de trabajo y contribuyendo con la economía del país. Esto es Mover a México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Encontraste informativos. Este es un espacio abierto para tus denuncias. Si usted ha sido uno de los afectados por alguna omisión de la autoridad, por alguna negligencia, recuerde que esta ley le ampara para que usted pueda recuperar algo de lo perdido. Rafael Hernández y Cecilia Saldaña, además de un gran equipo de colaboradores, hacen en su derecho. Un programa en el que de voz de los funcionarios públicos trataremos de darle respuesta a tus dudas e inquietudes. ¿Qué tal amigos? Este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Encontraste Canal 44. La Señal de Todos. Señal Deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Josefina. Muy buenas tardes, Belén. Muy buenas tardes a usted que nos sigue a través de La Señal de Todos. Y si lo hace por radio, gracias por el favor de su preferencia. Le saluda con mucho gusto su servidor, Sergio Enrique Navarro Velasco. Se espera una jornada complicada para el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara este fin de semana, frente a unos alebrijes que históricamente se le indigestan a los melenudos. Aquí los detalles con Jesús Sánchez. Los Leones Negros visitarán este sábado a las 5 de la tarde a los alebrijes de Oaxaca en la jornada 2 de la Liga de Ascenso, y ambos equipos se han visto las caras en cinco partidos en la división. La primera ocasión en que se enfrentaron fue el viernes 27 de septiembre del 2013 en el Estadio Jalisco, y la victoria fue para los universitarios de 1 por 0 con gol de Jesús La Joya Vásquez. Jalicenses y Oaxacaños ya protagonizaron unos cuartos de final en el torneo clausura 2014, y los alebrijes avanzaron a las semifinales por marcador global de 3 goles a 2. En el torneo apertura 2015, los felinos cayeron en la segunda jornada como local, por dos tantos a uno. En ambas escuadras militan jugadores que ya vistieron la playera del rival, es decir, en Leones Negros, Rodrigo Folés estuvo en el equipo oaxacaño el año pasado, y con los alebrijes militan tres elementos que participaron con los universitarios, Edgar Elquesos González, Juan Cavallo y César Valdovinos. En dolos ante los alebrijes, los melenudos tienen dos victorias por tres descalabros. Bien, y en unas horas más se pondrá en marcha lo que será la jornada número dos correspondiente a la Liga MX del fútbol mexicano. Los partidos que arrancan esta jornada son precisamente los tiburones rojos del Veracruz que reciben al equipo de El León. También Santos Laguna estará recibiendo a partir de las 21.30 horas a Jaguares. Continuarán esta jornada para el sábado el partido, uno de los partidos que llama la atención, por supuesto, el Cruz Azul, que recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tigueres hace lo propio frente a Monarcas. Morelia Pachuca estará recibiendo al Querétaro. Y otro de los partidos que llama sobre todo la atención en la localidad es el Atlas, estará recibiendo al América. Por su parte, Dorados, también estará haciendo lo propio ante Tijuana. Para la jornada dominical estarán recibiendo el equipo de los Pumas Alto Luca y cerrará esta jornada número dos de la Liga MX, el partido en donde el Puebla estará recibiendo a los rayados del Monterrey. Jornada número dos, así es que en unas horas más estaremos disfrutando ya de la actividad. En más del fútbol, pero en torno a la polémica de la continuidad del estratega argentino Jorge Sampaoli, bueno, pues la Federación Chilena ya dio su postura al respecto. Aquí los detalles. Los que le llamaban héroe ahora le dicen malagradecido. El técnico amado de La Roja logró ganarse el odio de los hinchas. El triunfo de la Copa América quedó nublado por la decisión del entrenador de abandonar a la selección chilena sin pagar una millonaria cláusula de salida estipulada en su contrato. Sampaoli dijo a la prensa que le era imposible pagar la cláusula de más de seis millones de dólares y se declaró un rehén de la selección chilena ya que la Federación se apega a la cláusula para mantenerlo en el equipo. Después de cuatro reuniones de negociaciones, la Asociación Nacional de Fútbol de Chile dio por cerradas este jueves las conversaciones con Sampaoli tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo sensato con el entrenador. El directorio ya dio su punto de vista sobre ese tema. Lo único que les podría agregar es que nosotros hicimos todo lo posible. Muchas gracias. De quedar sin técnico, La Roja está en problemas. Se le acortan los plazos antes del reinicio de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018. Y que con 78 millones de pesos no se subsana el rezago y las necesidades del deporte zapopano. Aquí los detalles. La problemática en materia de mantenimiento y desarrollo de unidades y espacios deportivos en Zapopan se encuentra en una verdadera crisis y no de tiempos o administraciones recientes. Así lo aseguró Diego Silva, director general de Comú de Zapopan. El presupuesto que los he visto en los últimos 12 años que he revisado yo números, no da. No da. No da para lo que se requiere. De las necesidades actuales de Comú de, el presupuesto que tengo como tal no da para dar el funcionamiento. Que creo que administrativamente y un manejo adecuado y gestionando un mejor manejo administrativo puede funcionar un poco mejor que lo que estamos haciendo. Argumentó además que este tipo de problemáticas es de conocimiento total por parte del presidente y el cabildo Zapopano. Yo creo que les he hecho saber continuamente, por mi forma de ser, que Comú de requiere una intervención real en la economía, en un presupuesto, en una ayuda, en modificar algunas leyes y reglas que nos permitan recaudar, que nos permitan recibir inversión privada e involucrar a la iniciativa privada en bienestar de la comunidad. Eso sí, claro, que lo hago saber todos los días. Aclaró también que Zapopan solo tiene 12 unidades deportivas y explicó. Primero, ¿qué se le llama unidad deportiva? De las cuales nada más tenemos 12 unidades deportivas. Está catalogado muy bien que es una unidad deportiva, que es un módulo deportivo, que es una cancha o un espacio de recreación. Unidades deportivas en donde se cuenta con más de seis disciplinas, nada más tenemos 12 en todo el municipio. Las demás han sido módulos deportivos, canchas y espacios que se han acoplado para hacer deporte. Hay espacios como Húmedo de Nextipac o como Valle de los Molinos, que estos espacios en realidad eran donaciones de los constructores y que al no contar con dinero se los fueron otorgando a los ayuntamientos, se los regalaron a los ayuntamientos y el ayuntamiento, sin saber qué hacer, se los entregó a Comú. Realmente no eran espacios que Comú debería haber administrado. Hemos ido buscando primero saber qué había, después qué es lo que necesitamos hacer y ahora estamos en el proceso de hacerlo, de aplicar lo que ya vimos, sondeamos, capitulamos, reconquistamos y decidimos qué es lo que se tiene que hacer. Y en tu pregunta real, esto es lo que está en las condiciones reales en este momento. Diego Silva manifestó que pese al panorama expuesto, se buscará sacar adelante la responsabilidad que le ha sido conferida. Cosas curiosas que tiene el deporte municipal. Mire, recién llegadas las administraciones, todo es bueno, todo positivo, tres meses y vea la realidad. Bueno, así las cosas en el deporte municipal. La Comisión del Béisbol de Grandes Ligas confirmó un par de partidos en la Ciudad de México. Y bueno, pues Ricardo Sotelo nos tiene los detalles. Luego de 11 años de ausencia, el Béisbol de Grandes Ligas regresa a nuestro país para disputar un par de encuentros de pretemporada programados para el mes de marzo. Los equipos que vendrán a la capital son los Astros de Houston y los Padres de San Diego, novenas que jugarán en el Parque Fraynano, actual Casa de los Diablos Rojos del México. A diferencia de las ocasiones anteriores donde otras escuadras visitaron nuestro país, el Foro Sol, que albergaba este tipo de encuentros, no podrá ser escenario, debido a que actualmente su uso es dedicado al automovilismo. Los encuentros, que se realizarán los días 26 y 27 de marzo, son el inicio de un plan de las Grandes Ligas por acercarse a los aficionados mexicanos. Y los precios de los boletos van desde los 220 a los 1.800 pesos por partido. Y el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastián Coe, vaticinó que para recuperar la confianza en este deporte, bueno, pues tendrá que pasar un proceso doloroso. Aquí los detalles. Los casos de dopaje en el atletismo mundial eran difíciles de ignorar y la corrupción estaba presente. Así lo sentenció este jueves un informe de la Comisión de Investigación Independiente de la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, el ente considera que el actual presidente, Sebastián Coe, debe seguir liderando la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Hay una enorme reputación que recuperar aquí, y yo no puedo. Si estamos buscando descartar personal, no hay nadie mejor que Lord Coe para liderar ese proceso. Así que con respecto a eso, cruzaremos los dedos. Coe reaccionó a los anuncios asumiendo la responsabilidad de una segunda oportunidad. Retomar la confianza tomará mucho más de lo que pensamos, y será un proceso doloroso. No nos podemos sentar y rogar que confíen en nosotros. Tenemos que demostrar en cada acción que tomemos que merecemos esa confianza. La Agencia Mundial Antidopaje solo centró su informe en Rusia, pero mencionó a Kenia, cuyo gobierno anunció este jueves que tomará medidas. Rusia está suspendida desde el 13 de noviembre, cuatro días después de la publicación de la primera parte del informe. El ministro ruso de Deportes criticó el mismo argumentando que es muy político. Y selecciones nacionales en el deporte de hockey sobre hielo visitarán nuestro país para disputar una edición más de El Mundial en esta disciplina o especialidad. De esto nos habla Ricardo Sotero. La capital del país contará de nueva cuenta con un evento deportivo de nivel internacional. Ahora será la Copa Mundial de Hockey sobre Hielo Sub-20, la que se disputa en tierras mexicanas, y donde estarán participando conjuntos como Bulgaria, Turquía, Islandia y Nueva Zelanda. El equipo nacional, que inició el 2016 con entrenamientos exhaustivos, buscará subir a la categoría 2 dentro de la zona americana. Y en cuanto a la preparación del combinado azteca, el entrenador Diego de la Garma afirmó que se han preparado de la mejor manera para la justa y que se ha buscado subir el nivel del hockey en los últimos 10 años. Los rivales a vencer en la Copa Mundial Sub-20 son las escuadras de Sudáfrica y Turquía, esta última con jugadores de diferentes nacionalidades. Y mientras el movimiento antitaurino gana terreno en España, bueno, pues así como los subsidios para jóvenes entrenadores en Madrid, la tauromaquia no parece estar en sus últimos días. Aquí los detalles. 40 estudiantes y un sueño. Convertirse en matadores profesionales. Estos jóvenes de 18 años entrenan a diario en la escuela de tauromaquia más antigua de España. Y miran firmemente hacia el futuro. La ilusión, ¿no? La ilusión de saber que todo el esfuerzo y el sacrificio que hago aquí entrenando y machacándome a entrenar todos los días, pues, que es por algo y por una razón y que espero conseguirla, ¿no? La verdad es que somos unos privilegiados. Tener preparado físico, psicólogo y estar rodeado de las figuras del toreo, como estamos nosotros, pues, la verdad es que disfrutas en todo momento. Cada tarde después de la escuela, los estudiantes aprenden sobre la historia del toreo y el físico del toro. Eventualmente ingresan a la arena. Pero la formación está bajo amenaza, luego que el gobierno local recortara más de 65.000 dólares que proporcionaba. Ahora los toreros están en alerta roja. Quieren pegar un golpe bastante duro a la tauromaquia porque saben que aquí son los cimientos y es el futuro de lo que llegará después, de los futuros toreros. Para algunos la tauromaquia representa arte y cultura. Para otros es crueldad sin sentido. Cataluña prohibió el toreo en 2012 y algunos activistas quieren que la medida rija en todo el país. Los ciudadanos españoles cada vez están más de acuerdo en que maltratar y torturar animales en una plaza de toros ha de ser prohibido. Tenemos al 75% de la población española en contra. Tan solo un 8% de los españoles reconoce acudir a una plaza de toros. Pese a la crisis financiera, la asistencia a los eventos se incrementó en 2014, lo que sugiere que el toreo no está por desaparecer. Yo le recuerdo que el deporte es una herramienta con la cual se pueden aliviar muchos problemas sociales. Le deseo que tenga muy buen fin de semana y sobre todo que ganen los leones, esperemos. No le cambie porque al volver de la pausa regresará en la compañía de mis compañeras Josefina Real y Belén Zapata. Gracias, buenas tardes. Estás viendo Señal Informativa en Misión Vespertina Musa, Phil y el Consulado Británico presentan a David Hockney Words and Pictures Una muestra de pop art inglés inspirado en cuentos y poemas que literalmente te harán sentir las formas y los colores Del 27 de noviembre al 28 de febrero Entrada libre Musa, un museo para todos Encontraste informativos Este es un programa de análisis sobre los temas más importantes de Jalisco y México bajo la conducción del periodista Carlos Martínez Macías El problema del sistema carcelario en México es global, es nacional y sin embargo esto plantea la duda respecto a si estamos haciendo lo correcto Ruta 44 Una tribuna que abre el diálogo para discutir los acontecimientos que por su relevancia merecen ser vistos desde un enfoque crítico y veraz Ruta 44 Encontraste series Este es un fruto colorido que aunque te pica te gusta Para mí comer sin chile es como querer comer sin tortilla La Señal de Todos te presenta su nueva serie documental que te mostrará las historias y cultura alrededor del chile El chile le da este acento que lo hace Diversos personajes te contarán su relación con el picante El chile para mí es la base de cualquier cosa A puro chile te dejaremos picado en La Señal de Todos Encontraste noticias Para cerrar el día es necesario estar bien informados Señal informativa Emisión Nocturna Le damos cuenta puntual de todo lo sucedido durante el día en México y el mundo con la voz de los protagonistas que hacen noticias Bajo la conducción de Carlos Martínez Macías Tú haces noticia Señal informativa Emisión Nocturna Lunes a viernes en simultáneo por Canal 44 Radio UDG y UDGTV.com Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Señal directa Continuamos es el momento de escuchar como cada 15 días aquí en esta segunda emisión de Señal informativa la opinión del maestro Martín Romero Moreda a quien saludamos con gusto y que maestro en lo personal no había tenido la oportunidad de saludarlo así que feliz año le escuchamos adelante Sí, feliz año gracias Se ha dicho en los medios que el Chapo Guzmán quiere hacer una película sobre su vida para convertirse en un héroe legendario aquí le propongo cómo lo puede lograr sin necesidad de gastar en esa producción cinematográfica para que los mexicanos consideremos al Chapo como un héroe histórico nos tendría que decir dónde están los millones de dólares que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes nos tendría que entregar su fortuna mala vida para dedicarla a subsanar el sufrimiento de las víctimas inocentes del narcotráfico y para generar oportunidades de empleos honestos para los jóvenes que optan por la criminalidad y el narcotráfico nos tendría que revelar la cadena de producción distribución y consumo de la droga para desmantelar este mercado nos tendría que decir los nombres de los empresarios empresas bancos y funcionarios bancarios que le ayudan a lavar el dinero fruto de su ilícita actividad para llevarlos a juicio nos tendría que decir a dónde ha ido a parar año tras año los millones de dólares que habrán entrado a la economía nacional fruto de sus exportaciones de drogas nos tendría que proporcionar la nómina de todas las personas de todos los niveles que ha corrompido pertenecientes a las instituciones nacionales desde el ejército y la policía hasta los diferentes niveles de gobierno esto sí sería un héroe del Chapo porque nos permitiría acabar con este flagelo y nos permitiría mejorar nuestra democracia la economía del narcotráfico como lo revela la riqueza del Chapo es una estructura muy poderosa que corre de manera paralela a la economía formal ambas economías una que va por la superficie y la otra que corre por los alcantarillados y los túneles se juntan en el punto de lavado del dinero a través de la banca institucional y de los paraísos fiscales pero en otro punto la economía criminal se alimenta de la economía formal y vive de ella como un parásito porque le sustrae enormes cantidades de dinero sin mejorar el bienestar de las personas más bien empeorando el bienestar de ellas haciéndolas adictas enfermándolas o lastimando su economía y su moral a través de los secuestros y las extorsiones y la muerte aunque hay poca gente como el Chapo sus cercanos y sus cómplices que se enriquecen con estas actividades una población considerable mucho mucho más grande es dañada económica y moralmente por esto el Chapo no puede ser un héroe un héroe nunca lo sería a menos que nos diga todo lo que sabe sobre este flagelo ese es mi comentario muchísimas gracias por su atención al contrario muchas gracias maestro y nos oímos y nos vemos dentro de 15 días gracias gracias la voz del maestro Martín Romero Morez colaborador de esta segunda emisión de señal informativa colaborador cada 15 en días por cierto hoy el dólar alcanza un nuevo máximo histórico en bancos se está vendiendo a 18 pesos 18 pesos con 60 centavos para que lo tome usted muy en cuenta les recordamos las formas de hacer contactos señal informativa vía facebook y arroba se informativa vía twitter para sus preguntas comentarios sugerencias y un largo etc y además a su consideración el siguiente tema la siguiente pregunta para reforzar la videovigilancia de la ciudad las autoridades invertirán mil más de mil o casi mil millones de pesos la pregunta es usted se sentirá más seguro su opinión cuenta y cuenta bien avanzamos ayer le dábamos cuenta de un fenómeno meteorológico inusual la presencia de una tormenta tropical ya convirtiéndose en huracán en el atlántico los expertos están mencionando que el fenómeno del niño no deja de sorprender y ahora según los científicos creó las condiciones necesarias para que se creara este inusual huracán fuera de la temporada de huracanes por cierto que va de principios de junio como usted sabe a fines de octubre el nombre de este huracán el primero del año es Alex según el sistema tropical pues que tiene ya esta responsabilidad de nombrar a los huracanes desde 1938 las azores un grupo de islas portuguesas en mitad del océano atlántico recibieron la advertencia de que el huracán categoría 1 va en su dirección con vientos de velocidades que rondan los 140 kilómetros por hora el centro nacional de huracanes de Estados Unidos que se conoce por sus siglas en inglés como NHC dijo que es probable que el huracán golpee las islas este mismo viernes los residentes de las azores fueron informados que esperan olas de hasta 18 metros de altura y pues rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora así que bueno estamos pendientes por supuesto de este fenómeno meteorológico tenemos más información regresamos a temas de nuestro estado y nos trasladamos ahora al municipio de Autlán nuestro compañero Julio Barragán con más información Julio te escuchamos y te saludamos muy buenas tardes hola que tal Belén buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio bueno pues como saben el 18 de junio del 2008 comenzó un proceso de cambio en México con el derecho con el decreto perdón de la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública que dio vida a la implementación del nuevo sistema de justicia penal mejor conocido como juicios orales es por ello que este jueves fueron inauguradas ya las salas de juzgado de control y oralidad aquí en el municipio de Autlán de Navarro y que dará atención a 13 municipios incluyendo Autlán de Navarro Ayutla Cuautla Chiquilistlán El Grullo El Limón Ejutla Puchitlán Tecolotlán Tolimán Tonaya Tuxtcacuesco y Unión Tula Esto porque pertenecen al distrito judicial número 7 y para comenzar con este cambio estuvo presente el presidente del Poder Judicial del Estado Luis Carlos Vega Pámanes quien destacó bueno que ya ha sido capacitado el personal que fungirá en estas salas escuchemos lo que señaló al respecto Empezamos a trabajar con la capacitación del personal creando una maestría en juicios orales única a nivel nacional y totalmente gratuito y de eso se empezaron esas personas que se prepararon el 60% salió electo en los exámenes de capacidad que hicimos en el consejo del artículo y prueba de esa preparación hoy pudieron acceder a esos lugares hoy tenemos que respetar y el juez va a emitir la sentencia ahí en frente de todos ustedes de la prensa de los abogados de los ofendidos de las víctimas de todo por otra parte Roberto López Lara secretario general de gobierno quien estuvo en representación del gobernador del estado Jorge Aristóteles señaló que con la implementación de este nuevo sistema de justicia se estará ahorrando tiempo de los juicios además que podrá demostrarse que haya más transparencia y una disminución en la corrupción escuchemos lo que dijo al respecto bueno número uno el tiempo que se ahorra en un juicio que ahorita duran de dos a cuatro años los juicios ahorita en dos meses tres meses el juicio se está resolviendo número uno la transparencia ya la sentencia ya no se dictan en un escritorio a oscuras sino es transparente una sentencia como ustedes hay tres jueces de control en cada una de las salas y no vamos a tener el problema que el secretario por ministerio de ley ni nada de ese tipo de figuras entonces yo creo que la transparencia va a haber menos corrupción con todo esto y sobre todo nos ahorramos tiempo y el tiempo es al final de cuentas es un recurso humano que ahorras recursos económicos López Lara enfatizó en que con la inauguración de esta nueva sala aquí en el municipio de Autlán de Navarro el gobierno del estado avanza en la implementación de un nuevo sistema penal en Jalisco destacando que este distrito ya cuenta con todos los requerimientos para que bueno se puedan desarrollar estos juicios de oralidad transparencia y ágiles cabe señalar que bueno en esta inauguración estuvieron presentes los primeros los alcaldes de estos 13 municipios que integran esta esta este distrito judicial número 7 además de bueno personal del estado para dar pues la inauguración esta es parte de la información que tenemos hasta el momento muy completa Julio y además muy interesante el avance de estos juicios orales en los diferentes municipios de nuestra de nuestro estado y por supuesto la nueva manera que se está intentando para que la justicia sea más pronta y expedita gracias Julio buenas tardes muy buenas tardes un saludo y un abrazo por supuesto a toda nuestra audiencia en el municipio de Autlán que nos escucha a través de Radio Universidad de Guadalajara tiempo ya de hacer una muy breve pausa tenemos que darle a usted una muy lamentable noticia nos están informando que falleció nuestra pues compañera podríamos decir porque ella estuvo mucho tiempo trabajando colaborando con Radio Universidad de Guadalajara Paloma Morfín si usted la conoció si usted la recuerda en lo particular me parece una de las grandes voces de la radio en nuestra entidad también formadora maestra de muchos de los periodistas que hoy poco a poco han ido consolidando su carrera una persona magistral al momento de redactar la información en fin una pues gran profesional una gran periodista que lamentablemente falleció nos informan hace algunas horas le queremos mencionar también que Paloma Morfín será velada hoy a partir de las 4 de la tarde en Capillas del Carmen y mañana la misa a 1 de la tarde en el cementerio Colonias desde aquí por supuesto un abrazo nuestro pésame para toda la familia de Paloma Morfín y por supuesto el recuerdo más querido y más sentido de la comunidad universitaria y de quienes hoy y antes también trabajaban o seguimos trabajando en el sistema de medios de la Universidad de Guadalajara hacemos una pausa regresamos Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina La Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara hace en colaboración con ciudadanos médicos y empresarios ayudamos a miles de personas a recuperar su salud mejorando su calidad de vida nuestra misión es apoyar a pacientes de escasos recursos fortaleciendo el equipamiento médico con compromiso confianza transparencia y honestidad por una atención oportuna eficiente y de mejor calidad ayúdanos a ayudar deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692-533 hoy tú puedes ser una ayuda una esperanza una vida Encontraste Cultura De rincón en rincón por toda Iberoamérica entre lugares emblemáticos y la modernidad de las grandes metrópoles Noticiero NSI te muestra lo último en el que hacer cultural un boleto todo acceso a lo mejor de las distintas manifestaciones artísticas que se generan en cada región porque hablar de cultura siempre es una buena noticia Noticiero NSI en la señal de todos ¿Qué tal amigos? Este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos Flowers Gallery Avanzamos más adelante le daríamos también por supuesto más detalles en torno a la detención de Humberto Moreira ya en España pero pues es un tema por supuesto que ha causado diversas reacciones también en diversas redes sociales Carlos Páez hace contacto y dice y ahora que el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval bueno pues que también mete a la cárcel a Emilio González Márquez Aguirre Moreira y lo deja así a manera de pregunta también ya en contacto Poncho Marrón mi estimado Poncho un fuerte abrazo muchas gracias dice una palomita para los agentes de movilidad aquí en Jalisco pero por el operativo que implementaron de no dejar estacionar absolutamente a nadie en la calle de López Cotilla su opinión cuenta y cuenta bien aquí en esta segunda emisión de señal informativa avanzamos de acuerdo a un reporte de amnistía internacional las desapariciones en México han continuado el 40% de los 27 mil casos oficiales corresponde a la administración de Enrique Peña Nieto y más de 3 mil ocurrieron el año pasado como muestra de solidaridad para exigir justicia Estela de Carlotto quien es la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo se solidariza precisamente con los padres de los miles de desaparecidos en nuestro país y en entrevista para señal informativa habló de la intensa lucha de esta organización lo insólito de esta dictadura que fue simultánea en la mayoría de los países de Latinoamérica sobre todo del sur tuvo una actitud muy perversa porque robó los bebés después que nacieron en esos centros clandestinos de las jóvenes militantes que fueron secuestradas embarazadas la dejaron vivir igualmente la tortura la sufrieron pero el bebé se lo sacaron inmediatamente para darle un destino desconocido o quedárselo ellos mismos los asesinos de sus papás y a las jóvenes les esperaba la muerte buscando a nuestros hijos hijas y familiares nacen varios grupos de derechos humanos en la Argentina que con mucho riesgo mucho desconocimiento mucha soledad y sin saber qué hacer porque era inédito para nosotros esto de que un hijo o una hija no volviera al hogar porque pensaba políticamente distinto a esa dictadura salimos a buscar corriendo riesgos insisto y fuimos encontrándonos y se forman estas asociaciones hay que recordar que Estela de Carlotto comenzó a buscar y a exigir la aparición de su nieto y de los demás niños secuestrados desaparecidos por parte de las fuerzas militares durante la dictadura en su país con esa preocupación se unió a la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo organización de la que es presidenta desde 1989 que hasta hoy continúa buscando a más de 30 mil personas desaparecidas con 119 casos de éxito avances en las investigaciones y la exigencia de justicia la presidenta de las Abuelas Plaza de Mayo también se ha unido a las familias mexicanas que claman justicia ante los terribles hechos que azotan a nuestro país en México nos preocupó mucho siempre que fue en etapas democráticas donde los reclamos de las madres eran la desaparición de sus hijos de sus familiares y bueno a partir de ahí la relación se fue intensificando y a mí en lo personal me tocó estar acá en Guadalajara cuando desaparecieron los 43 jóvenes estudiantes y estuve con los papás hablando tratando de que sepan que no están solos que nosotros vamos a compartir nuestra experiencia con ellos que no declinen en sus reclamos va a haber amenazas va a haber indiferencia va a haber críticas pero sepan que estamos juntos todavía en esta lucha tan importante y precisamente durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ella se encontraba aquí en Guadalajara nuestra compañera María Antonieta Flores Astorga le realizó una entrevista muy interesante la activista Estela de Coto activista argentina confirmó que brinda su apoyo total a los padres de miles de desaparecidos en nuestro país y pide se exija justicia al Estado mexicano las estoy viendo cada vez más organizadas también están los padres están los hermanos ahí la sociedad también está sumándose las veo más fuertes que cuando las encontré en aquel primer momento los consejos que les di y les ha servido pienso de unirse de no cerrar el círculo sino llamar a que todos apoyen convoquen se sientan parte que eso les puede tocar a cualquiera que no piensen que a mí no me tocó y en algo andaban eran jóvenes y otros eran personas que tenían derecho a vivir y si hay diferencias no hay que limarlas hay que limarlas y no hay que producir muertes hay que buscar el porqué de estos secuestros de estas muertes donde es cierto el narcotráfico tiene un rol muy importante pero también les aconsejé exigir al gobierno el estado tiene obligación de cuidar a sus ciudadanos el voto que nos elige para que nos nos defiendan nos protejan nos den el cumplimiento de las necesidades básicas para vivir en dignidad y yo creo que lo están haciendo y siempre les aconsejé en paz desde el amor y tratar de no dejar de caminar y nunca bajar los brazos y saber insisto y se los repito permanentemente que no están solas criticó al estado democrático mexicano por permitir las desapariciones y la violencia más desgarradora financiada por el crimen organizado a propósito de este tema el tema ayotzinapa el hallazgo de dos nuevos restos óseos en la zona del basurero de cocula y diferentes operativos de búsqueda son los avances en la investigación que la procuraduría general de la república informó a los padres de los 43 estudiantes normalistas de ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 en la primera reunión de trabajo de este año 2016 entre los familiares de las víctimas y la pgr se informó sobre operativos de búsqueda de los estudiantes entre el 11 y 13 de enero pasado en zonas aledañas a iguala y cocula así como el descubrimiento de dos restos óseos los cuales ya se sometieron a procesos periciales para determinar su identidad de acuerdo con un comunicado de la dependencia vámonos a otros temas igualmente importantes usted recordará que a lo largo de estos años le hemos venido narrando pues la historia de estos pueblos aledaños a una presa que se construye en la zona de Teemacapulín uno de sus principales defensores de los defensores de estos pueblos era el sacerdote de la comunidad él ha anunciado que renuncia a sus votos sacerdotales nunca se le mira con duda con inquietud de qué hacer o qué sigue duerme poco come donde puede emprende ideas creativas para generar recursos corre y hace deporte lo conoce organizando algo de lo que no recuerdo pero fue en 2009 era algún asunto alrededor de la defensa de Teemacapulín el pueblo donde aprendió a amar la raíz de su padre y de su madre el valor por la tierra el agua respetar y apreciar el medio ambiente si hay un emblema de la lucha de Teemacapulín contra la presa el zapotillo son sus hombres y mujeres que caminan viajan separan y gritan donde haya que repelar contra la imposición de inundar su vida el Teemaca que cada quien ha vivido en la infancia en la juventud e incluso en la obligada lejanía de emigrar nosotros instalamos si nadie quiere ir no hay problema por eso para que instalan que viene el gobernador ya se le mandó a decir que viene el gobernador con toda la atención y el respeto que ustedes nos merecen solamente es venimos, instalamos ofrecemos nuestros servicios que como por parte del Estado se acaba la secretaria de corrupción vienen a ofrecer cosas que no pueden cumplir mejor que viene el gobernador que viene la gente de la Conagua también viene gente de la Conagua por eso donde están a ver que vengan los de la Conagua es nomás cuestión de darle respeto a usted darle respeto a toda la gente la presión de los políticos en contubernio con los jerarcas de la Iglesia Católica que no vieron con buenos ojos el involucramiento del sacerdote en el rechazo a la presa El Zapotillo la soportó por años hasta que fue separado en 2015 de la parroquia de la Magdalena Zapopan y se fue a vivir a Temacapulín para continuar como vocero y defensor del pueblo en entrevista exclusiva concedida a esta reportera para el reportaje expresó luego existo el también agricultor se refirió a las ocasiones que intentaron silenciarlo que se nos ha querido en algunos momentos tanto individualmente como colectivamente decir pues ya cállense ¿no? sin embargo creo que nosotros hemos tenido el valor la dignidad de seguir diciendo lo que tenemos que decir tenemos derecho a expresar a decir y a manifestar lo que en justicia nos corresponde finalmente Gabriel Espinosa Íñiguez renunció al sacerdocio en el boletín Temacapulín de los remedios del mes de diciembre describió la carta agradecimiento y compromiso personalmente en los últimos años he librado una batalla inesperada pero que se traduce en una lucha por la dignidad jamás sospeché llegar a estos extremos pero después de un análisis sereno y buscando responder a las necesidades humanas más apremiantes he decidido solicitar a la Santa Sede me dispense del ministerio sacerdotal ordenado para trabajar por el reino de Dios en tareas encaminadas al servicio social y en defensa de los derechos humanos fundamentales Gabriel Espinosa Íñiguez es un personaje poco valorado en Jalisco la clase política tuvo la osadía de llamarlo el padre gallo en 2011 a César Colcarabias entonces director de la Comisión Estatal del Agua se le emitió una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la que debía expresar una disculpa pública al sacerdote y resultó señalado como responsable de cualquier cosa que le sucediera a él por las amenazas que le dirigió el conflicto socioambiental por la construcción de la presa en Zapotillo sobre el Río Verde cumple 10 años la obra está construida a 80 metros de altura para abastecer de agua a Guanajuato y apenas el gobierno de Jalisco ordenó realizar los estudios de factibilidad de los que las comunidades afectadas desconocen ha llegado el momento de volver a la raíz no podemos esperar que se acabe en el maíz Gabriel Espinosa ya no está autorizado para servicios religiosos sin embargo se le considera el líder más sólido de aquella lucha el de un espíritu inquebrantable responsable de los idearios revolución del agua y volver a la raíz pues ya me dediqué a dos personas que estoy muy loco y me gusta me adhierta y también reconozco que la obra es de Dios yo no sé por qué pero pues yo estoy enamorado de Temaca Pulí ¿por qué motivo? pues solamente Dios sabe y le dije a mi mamá que así como si yo me moría pronto que me secundaran en Temaca y como no me muerto pues dije pues mejor me voy a vivir a Temaca que me secundaran yo ya muerto que voy a disfrutar Jada Ramírez señal informativa muchas gracias Jada un fuerte abrazo para ti en don Felipe hace contacto y dice a ver me pregunto ¿por qué detienen a Moreira en España y no en México? Ah esta es una tesis doctoral muchas gracias a don Felipe por cierto más adelante en la segunda hora de esta emisión tendremos una charla con Damián Cepeda quien es el secretario del partido Acción Nacional para hablar precisamente de el caso Moreira y también una charla ojalá la agenda lo permita con Perseo Quiroz de Amnistía Internacional dando seguimiento al tema de las desapariciones forzosas aquí en nuestro país conoce las formas de hacer contacto por si tiene alguna pregunta algún comentario que realizarle la pregunta a su disposición este día para reforzar la videovigilancia de la ciudad las autoridades invertirán casi mil millones de pesos usted se sentiría más seguro alguna de las respuestas Mirna Rosana Rosana dice no las cámaras no van a atrapar a los delincuentes porque aunque tengan los videos la realidad es que la policía no va a hacer nada y si necesitas de las cámaras para interponer una demanda por asalto por ejemplo dice no estás seguro porque ya te asaltaron dice el chiste es evitar que eso pase para estar seguro son algunos de las opiniones que nos están llegando en nuestra cuenta institucional de Facebook Daniel Méndez Aguirre dice la gente también tenemos que aprender a defendernos solos dejar de ser un blanco fácil Jorge Arturo Romero Arana tendrían que cambiar a todos los policías por un rato Paul Lizárraga dice para nada se debe invertir en educación y generación de empleos remunerables Alex Ayes vamos a ver mucha acción David Méndez Velázquez el ver no previene ni intimida la inversión debe ser en más elementos equipo y capacitación mejor aplicación de la ley en apego a los derechos humanos el objetivo de la prevención hacia la vida los bienes y la moral no podemos dejar en manos de unas máquinas sino en estrategias que den el control absoluto por cuadrantes Raimundo Ábalos Atenco dice no más seguro dice pero sí más vigilado ni llegarán a funcionar y por último al menos por este bloque este instante el cuentaviente que se hace llamar Verge Benko García Tobarici dice me sentiré más vigilado más no seguro y usted que opina regresamos estás viendo señal informativa emisión vespertina en contraste informativos en este programa ciudadanos actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas hasta qué punto están reaccionando bien o mal los partidos políticos a este fenómeno de los candidatos independientes la mesa y el espacio están abiertos para el debate la reflexión y el análisis de diversos temas que tienen que ver con el acontecer político nacional y regional perspectivas en la señal de todos en contraste deportes